Otra vez, la mami, NEPTUN Bellaquita, bellaca, mua, mua En el party tú quieres jugar Si es que acaso no sabe agarrar Esta mami te puede enseñar Mueve el booty con todo sazón Al suelo batería y reggaetón Porque solo queremos bailar En la disco, perro y mua, mua Tra, tra, tra Tra, tra Esta chora iba a matar Tra, tra, tra Tra, tra Mueve el deberás Muah, muah, muah Muah, muah, muah Yo te pido más Te riego hasta el suelo pero tú no te confundas Llego hasta el menos diez sin quedarme moribunda Fui tu tormenta Piedra esmeralda La que te encanta cuando con el cuerpo bailas Soy tu verano Por todo el año Tú quema todo si alguien viene me hace daño Viene me hace daño Dale bellaquí, 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 bellaquí Perreo no es pecao Problema el patriarcao Baila sin permiso que aquí no hay compromiso Y baila hasta del lado Y baila hasta del lado con el pelo mojado Quiero ver acción Quien se tira a la misión Tra, tra, tra Tra, tra Esta chora iba a matar Tra, tra, tra Tra, tra La que te encanta cuando con el cuerpo bailas Soy tu verano Por todo el año Tú quema todo si alguien viene me hace daño Viene me hace daño Muah Dale bellaquí, 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 bellacá Dale bellaquí, bellaquí, bellaá Dale bellaquí, bellaquí, bellacá Dale bellaquí, 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 bellacá Dale bellaquí, 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 bellaquí No importa lo que digan, tu sabes que estás re dura Ven aquí papito, ven a bellaquear Solo juega a brincas por me a saltar Llego a la disco fresca como el viento Tú sabes que le caigo, me alejúo, es un violento Te digo clarito, no eres chamaquito Bella, bellaquito, al suelo sobecito Fui tu tormenta, piedra, esmeralda La que te encanta cuando con el cuerpo bailas Soy tu verano, por todo el año Tú quemas todo, si alguien viene me hace daño Viene y me hace daño La mami te trae un nuevo ritmo Que te va a prender Dale bella aquí, bella aquí, bella acá Dale bella aquí, bella aquí, bella acá Dale bella aquí, bella aquí, bella acá Neptun